Hola a todos, mi nombre es Matibal Cortés, soy asesor jurídico de la Asociación OTV, en nombre de Organizando Transdiversidades. Agradecemos a este espacio, hace 52 años los disturbios de Stonewall, en que trabas y colas migrantes latino y afro paralizaron por cinco días ininterrumpidos el barrio de Greenwich Village en Nueva York, marcando para siempre que, si no hay justicia, el orgullo de nuestra comunidad es protestar. Para aprovechar el tiempo, quiero comentar algunos puntos relevantes que como organización transfeminista disidente les queremos proponer impulsar a esta red disidente. Primero, valoramos y adherimos la propuesta del reglamento feminista de la articulación territorial Elena Cafarena, en cuya redacción participaron algunas organizaciones de acá, como Humanas, Arrumpiendo el Silencio. Sobre ella queremos destacar dos puntos. Primero, que se contemple cabildos temáticos porque es necesario un espacio seguro para garantizar la participación de las disidencias exogenéricas, un espacio que respete el nombre social de personas trans y no viraria, y lo que esperamos es que esta red lo proponga a esto durante la discusión que parte la próxima semana con la instalación de la convención. Lo segundo, es que se contemple una secretaría de vinculación o de participación ciudadana en la directiva de la convención, que ojalá sea rotativa y que sea un espacio para visibilizar liderazgos feministas y LGB con arraigo social y territorial. Ya en temas de texto constitucional, nuestra prioridad es, primero, consagrar constitucionalmente los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, lo que es un tema esencial para personas trans que no cuentan con una política nacional para acceder a genetoplastía y terapia de supresión y reemplazo hormonal, también para lesbianas que son discriminadas en hospitales públicos, y también para las personas viviendo con VIH que han quedado invisibilizadas en medio de la agenda de matrimonio igualitario, y también para personas intersex que son mutiladas al nacer. Lo segundo es problematizar el concepto de familia, ampliándolo no solamente a la diversidad de los tipos de familia, sino que también incorporando una noción de red de cuidado que es mucho más amplia. En ese sentido, valoramos también lo que señala una familia X respecto a incorporar estos temas a la constitución. Lo tercero es resguardar constitucionalmente una educación no sexista y una educación sexual integral con perspectiva de derechos humanos para las personas LGBT y cuadras más, también hay organizaciones como Todemejor y Moadi y la Red de Abortando Mitos que han trabajado por eso. Cuarto, resguardar el derecho no solo a la identidad de género a nivel constitucional, sino que también identidad étnica, cultural, en un enfoque interseccional. Y quinto, también la misma línea, que el derecho y la igualdad, no discriminación y no subordinación, menciona explícitamente la identidad de expresión de género y características sexuales, con los cuales Chile se convertiría en el primer país en garantizarlo constitucionalmente. Actualmente solo siete países del mundo reconocen la orientación sexual a nivel constitucional. Y solo para terminar, establecer como límite la libertad de expresión que se encuentra el negacionismo, el derecho humano y acto de afectación a la dignidad con expresiones de voz transodiantes. Justicia para Isidora, justicia para Nicol y aparición con vía de Tehuelo. Diversidad no es lo mismo que disidencia. Saludos a todos. Ahora es el turno de Mille.